Aunque el 2017 no representó el mejor año para el cine mexicano en la taquilla como el 2013 o 2016, este año la Cinematografía Nacional en total llegó a recordar más de mil millones de pesos y vender 21.3 millones de boletos de entrada. Por esta razón, les presentamos los 5 filmes mexicanos que más recordaron en el país este 2017. 5. Todos queremos a alguien. Protagonizada por la actriz más redituable en México, Carla Sousa, en su primer fin de semana sorprendió al recordar 31 millones de pesos. Al final de su corrida comercial recaudó 100.1 millones de pesos. 4. Cómo cortar a tu patal. Al debut protagónico de Mariana Treviño le fue muy bien en taquilla a pesar de sus malas críticas. Estrenó con 39.98 millones de pesos, convirtiéndose en el mejor estreno del año. Al final puede presumir que recaudó 108.8 millones de pesos. 3. Me gusta, pero me asusta. El tercer lugar le pertenece a este filme que tuvo la peor fecha de estreno, solo tres días después del sismo del 19 de septiembre que afectó a Ciudad de México y varios estados del país. A pesar de esto sorprendió al debutar con 21.06 millones de pesos y mantenerse estable para al final recaudar 110.1 millones de pesos. 2. Tres idiotas. Este filme se basa en la película más taquillera hindú y el público no escuchó las malas críticas que tuvo ya que logró recaudar 125.6 millones de pesos. 1. Hazlo como hombre. Alfonso Dosal puede presumir que protagonizó dos de las cintas más taquilleras del año. El filme en su primer fin de semana arrasó con 68.28 millones de pesos, convirtiéndose en el tercer mejor estreno en la historia. Al final, hazlo como hombre, recaudó 200.8 millones de pesos y fue vista por 4.3 millones de espectadores. Es la cinta más taquillera del 2017 y se coloca en el quinto de la historia del país. Para Imagen informó Enrique Solorzano. Estas son las cinco cintas mexicanas más exitosas en el 2017. ¡Suscríbete al canal!